San Francisco de Natabuela celebra 80 años de creación como parroquia eclesiástica y 77 años de parroquialización civil y por ello planifican actividades para el deleite de quienes visiten este lugar. Ahorita estamos festejando los 77 años de creación civil y 80 de eclesiástica, 80 años ya de ser fundada eclesiásticamente. Pues el día de ayer tuvimos el pregón, hubo una muy buena participación de todos los barrios, las instituciones. Yo agradezco mucho desde luego a todos los representantes de los barrios, a los directores de los establecimientos, pues por la forma como nos han colaborado. La comitiva de fiestas no ha olvidado la parte deportiva y cultural en esta celebración. Sí, para la próxima semana tenemos un campeonato de voleibol, de un voleibol y élite, hablemos de esta manera, pues ganchadores o conviadores como los llaman también, también tenemos ciclismo de montaña, también tenemos pelota nacional para la próxima semana. Dentro del cronograma se incluye también el festival gastronómico donde usted podrá disfrutar de los mejores y auténticos platos de Natabuela. El domingo pues las comidas típicas donde se les hace aquí en las canchas de la plaza argentina, en donde se expone todo lo que es la gastronomía de aquí de nuestra parroquia. Sí, entonces tenemos la participación igual de todos los barrios, de muchas personas, pues que vienen a exponer y deleitar a nuestros visitantes con la gastronomía propia de nuestra parroquia. Importante también es la participación de los vecinos para la ejecución de las fiestas, donde se denotó la buena voluntad de la comunidad. Nosotros hemos conversado con los presidentes de los barrios e inclusive hemos formado un comité de fiestas, bueno y tenemos el apoyo de los barrios, de los compañeros vocales de la junta, que están trabajando también con nosotros, para que todas estas festividades y todos los programas pues hechos para que salgan de la mejor manera y desde luego lo que queremos es que todos se vayan satisfechos de la parroquia, siempre se les ha atendido bien, esta no va a ser una excepción. Por ello se extiende la invitación para que seamos partícipes de las fiestas de Natabuela. Invitar a todas las personas, no solamente de las parroquias vecinas, sino de los cantones vecinos que suelen visitarnos en nuestras fiestas y vengan y disfruten con nosotros y participen también de la alegría de los natabueleños al festejar 80 años más de creación. Con imágenes de Cristian Niño, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.